Cambiamos rotundamente de tema, momento de irnos a Neuquén con una información importante. Sí, tiene que ver con la actualidad política y con algo que puede llegar a pasar hoy con la vicegobernadora de la provincia de Neuquén. Aquí le compartimos la noticia a través de nuestro portal canal26.com que dice Diputados provinciales debaten la posible suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz. Sí, exactamente, quien quedó en el centro de un escándalo por una denuncia del Banco Provincia contra su hermano Pablo por una posible defraudación pública. La sesión tiene lugar a las 17 horas y marca un hecho trascendental en la política provincial. El pasado viernes se llevaron a cabo allanamientos en la legislatura y la casa de leyes donde trabajaba Pablo Ruiz y en su casa tras una orden del Ministerio Público Fiscal. Los agentes en el lugar se llevaron remitos, facturas y rendiciones de gastos junto con teléfonos celulares, computadoras y notebooks. Bueno, allí estamos viendo la noticia a través de nuestro portal. Si quieren pueden escanear el código QR para acceder directamente a la nota. Y si querés saber más, enterate de todos los detalles en canal26.com y además toda la información nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!